Estamos dialogando con Eulalia Aucío y Ferrés, que es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Nomismáticos y heredera de un imperio industrial vinculado a la medallística. Y yo quería preguntarle a Eulalia, ¿para qué sirve una medalla? Una medalla, como decimos en Argentina. Bien, una medalla es un documento histórico. Si no los griegos no hubieran hecho medallas, no sabríamos ni la mitad de la historia griega. O quizá anterior, porque los documentos, si se hacen, o en piedra, pero si se hacen de otra manera, quizá no son tan durables. En cambio, una medalla se cita, la persona, la época, el nombre, es quizá una de las bases más importantes para reconstruir la historia, el momento, el personaje. Es una cosa, digamos, que te recuerda y que te viene a la mano para saber qué pasó, en qué época pasó y quién fue el que hizo que pasar aquello. Claro, claro. Nosotros en Argentina tenemos una tradición de la medalla importante y aquí vinimos a Cataluña a exponer un poco las medallas del Cardenal Copelo, que fue un obispo que se hizo acuñar una gran cantidad de medallas. ¿Quiénes fueron los clientes de su empresa de medallas? ¿Quiénes son los que contratan o que encargan medallas? Sí. En principio, sí, nosotros hicimos mucha medalla religiosa para conventos, para grandes conventos, para Montserrat, que fue uno de nuestros principales clientes, pero también para ermitas, para colegios, para colegios se hicieron muchas, para los jesuitas de Alicante, se hicieron muchas, muchas medallas expresamente para ellos ya con su diseño y para muchos otros colegios y para muchas iglesias y monasterios, para Zaragoza también, para el Pilar de Zaragoza, muchísimo, se trabajó para toda España y últimamente también hicimos un Cristo románico que era muy bonito para unos religiosos en Nueva York, que se interesaron por el románico y era una cruz románica muy bonita, encuñada en metal, con un Cristo muy bonito. Ahora hay una cuestión que me interesaba preguntarle también. Yo me voy a correr un poquito porque la protagonista es usted, ¿no? ¿La medalla también tiene un valor milagroso, la medalla devocional? Es decir, ¿la gente guarda una medalla porque le da virtudes? Sí, 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 hubo una época que todos llevábamos nuestra medalla. Pues, por ejemplo, Montserrat, que es la patrona de Cataluña, y otras medallas, porque el nuestro santoral era larguísimo. Teníamos un santoral muy, muy, muy grande, muy numeroso. Quizá éramos de las casas de medallas que teníamos un santoral más extenso. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos una iglesia que es del Cardenal Copelo que se llama la Iglesia de la Medalla Milagrosa. Como que la medalla tiene virtudes milagrosas. ¿Qué puede decirnos de esa cuestión? La hacíamos muchísimo, muchísimo. Y la vendíamos casi a kilos, en aluminio. Bueno, las paulas y los paules tenían esta medalla, pero la compraban en grandes cantidades y la regalaban. Y es muy probable que alguna de estas medallas milagrosas, que eran como ovaladas, acabadas en punta, que aún tengo aquí en casa, aún tengo alguna de estas como recuerdo de lo que fuimos, de lo que fue. Y la medalla milagrosa se vendía muchísimo. Sobre todo en materiales no muy caros. En aluminio, mucho, porque se regalaban. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Porque la gente que tiene en su casa una medalla que le atribuye valores curativos o milagrosos, ustedes que tienen una industria que tenían en sus depósitos millones de medallas, ¿cómo funciona la cuestión de la fe en un industrial? ¿Cuál es su pensamiento en relación a la fe, al poder milagroso que puede tener una medalla material, de metal, de aluminio? Porque ustedes ven la trastienda de la medalla, ¿no? Sí, sí. Nosotros cuando vendíamos a comunidades religiosas, se las vendíamos, claro, como un producto que se fabrica y se vende. Luego, cada una de estas comunidades la vendían de acuerdo con su... en el momento en que se vendía, depende también de la persona que la compraba. Esto era muy personal y cada comunidad religiosa tenía su medalla casi en exclusiva. Pero la cuestión de las creencias, digamos, era muy indefinida, porque cada cual tenía su propia creencia. Pues en Zaragoza la Pilarica, aquí Montserrat, la Virgen del Carmen, y se llevaban pues las medallas quizá más características, era lo que llamábamos la que llevaba la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón. Y esto se llevaba mucho. Era quizá las medallas que se llevaban más. ¿Y usted es creyente? No. En lo personal. Yo soy panteísta. Ahora, porque cuando empezó a venir la pérdida de fe, que la gente dejó de ser tan devota, se acabó el negocio. ¿Qué pasó con el negocio de la medalla? Sí, sí. Pasaron muchas cosas. Sí, en la época de la dictadura franquista había un gran dominio de las clases religiosas muy potentes y se protegía mucho todo lo que era. Se hacían grandes festividades, pues, conmemorando algún tipo. Aquí se celebró un cincuentenario del… ¿qué era? Sobre… ¿era alguna imagen que había en la catedral o…? Claro, se hacían conmemoraciones, coronaciones de lo que fue. Sí, sí. Y se hicieron a miles, a miles. Y fue muy interesante porque era un modelo muy bien hecho, conectábamos con grandes escultores y la medalla que salía de nuestra industria era una medalla hermosísima, bien terminada, bien encuñada, bien modelada. Ahora, lo que siempre me pregunté es… disculpe que la interrumpa, pero quería hacer algo… No, 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 no. Es que tiene que preguntarme. Lo que siempre me interesó es, detrás de una imagen religiosa que tiene atributos milagrosos, ¿no?, para la gente devota y creyente, aquel que la fabrica, porque tiene un contacto con la materialidad del objeto muy distinta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con el que fabrica las medallas con su fe personal? Sí, sí. Aquí Montserrat. Montserrat es la patrona de Cataluña. Tenemos un gran monasterio en la montaña de Montserrat. Es un centro religioso importantísimo que se va allí, las personas van allí porque creen. Es una virgen muy nuestra. La hacemos nuestra tanto si se cree como si no se cree. Claro, claro, claro. Porque allí todos se compran su medalla de Montserrat, la llevan puesta. Es ya casi algo que nos pertenece a nosotros. Tanto si creemos como si no creemos. Ahora, a nivel industrial, cuando la gente empezó a tener una pérdida de fe, supongo que es con la transición a la democracia, ¿cuándo empezó la gente a perder esa fe ciega en el catolicismo? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con el negocio de la medalla? Sí, esto fue decayendo con el tiempo. Una anécdota que no sé si es muy oportuna. Mi abuelo decía, Juan XXIII nos ha arruinado. Pero es que no fue Juan XXIII. Juan XXIII fue una persona, un papa importantísimo. Un papa que nos cambió la visión de lo que era la religión católica. La vimos de otra manera, más razonable, con una fe más natural. Pero entonces fue una época con grandes crisis, crisis económicas, crisis de creencias. Usted dice que Juan XXIII, que su abuelo decía, Juan XXIII arruinó el negocio por el concilio Vaticano II y por la… Hubo muchos cambios entonces. Sí, y se creyó de otra manera. La gente no perdió su fe, sino que fue como una higiene mental general. Vimos la religión de otra manera más limpia, sin tantas obligaciones. Y sin el objeto de culto de la medalla, paradojalmente. Y entonces se fue perdiendo. También se fue perdiendo porque aquí entonces había muchos robos por la calle. Y ya las señoras que llevaban su cadena y con su medalla, ya teníamos miedo de ir por la calle con objetos de oro. Y ya los íbamos descartando de llevarlos encima. Y el tiempo fue cambiando, la fe fue cambiando, fuimos, nos modernizamos y nos… Más que modernizamos, vimos la fe desde otra óptica, que no tan… Basada en un hecho material, en un objeto, en un talismán o en un… Creíamos a nuestra manera, no de una manera obligatoria. Así que cada cual se creó una creencia religiosa más personal. Pero no dejó de… no dejó la creencia, no dejó de… existió igualmente. Pero se dejaron de comprar medallas. Se dejaron de comprar medallas. Y por la crisis del 77, que fue una crisis muy grave, que el precio del oro creció de una manera espectacular, dramática. Y tanto los que compraban como los que vendían oro, pararon. No se vendían ni se compraban. Los que tenían, no vendían. Y los que compraban, no compraban. Y fue una crisis realmente grave. Grave. Porque entonces fue cuando ya las cosas ya cambiaron completamente el rumbo de llevar oro, de llevar joyas. Todo cambió mucho. Y realmente el oro subió de precio de una manera… pero… increíble, sí. Bueno, estuvimos hablando de la medalla con una función devocional o religiosa. Pero me gustaría que en el próximo corte hablemos de la medalla con un fin propagandístico, político o proselitista. Así que en el siguiente corte podemos hablar de eso. Sí.